Luego se lo lleva Creo que me voy No lo he decidido todavía, pero creo que me voy A ver si me recorro a tus montañas Reniego de vos No quiero ser más tu hija ¿De dónde vienen los mocos? No quiero ser más tu hija Dale mamá, por favor Decime dónde está la tana, dale El que de la guerra huye a la guerra va No me pienso callar De eso se trata Aunque no sé bien por dónde Empezar, digo Esta historia ya la he comentado tantas veces Pero nunca de la misma manera Las historias A veces Merece la pena contarlas Más allá se basta Más allá se la puta que nos parió Ramona, con el romance de un cantar Ramona, mis ansias No te verás Jamás podré calmar mi ardiente frenesí Ramona, estando sin ti Ramona, estando sin ti Ramona, estando sin ti Ramona, estando sin ti Se acabó Ramona, estando sin ti Gracias por ver el video.